Compitulenos, el perro de Oeddy y yo hemos randomizado nuestros iniciales en Pokémon Zafiro Alpha y esta vez son increíbles legendarios. Eso sí, si eliges este increíble Rayquaza, puede que toque un chiquito Caterpie, porque uno de ellos es falso. Después de cuatro rondas de mucho show, nos enfrentaremos en un combate de VGC. ¿Quién ganará? Vamos a comprobarlo. ¡Oeddy perro! Bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de trollearte bastante con los iniciales, entre comillas, muy falsos que se vienen. Iniciales muy legendarios que se vienen. ¿Quién empieza? ¿Querés empezar vos? Vale, le doy. Entro. ¡Uy! ¡Uy! ¿Hay show? ¡Hay show legendarios chiquitos! Lo siento mucho por ti, no hay ninguno tocho. Por cierto, chavales, apoyen con un buen me gusta y suscríbanse al canal si quieren más videos de este estilo, claramente. Obviamente, que el último les gustó mucho, así que seguid apoyando, perros. Ok, tenemos Hirachi, Victini y tenemos Keldeo. Claro, uno de esos tres es mentira. ¿Por qué me suena que la mentira es Victini? Me suena tan... Es un caramelito, es un caramelito Victini ahí. Hirachi, es pinga, me voy a tirar por Keldeo. Ok, pues acertaste. Te llevas un chiquito Keldeo. Bien, 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 bien. ¿Cuál era el falso? El falso no era ni más ni menos que Victini, como aceptaste, y era un Gudra. O sea, que no estaba mal tampoco. Ojo, ojo, que no era mala para futuros dragones, para aguantarlos. No era mala. Y yo voy a abrir mi bolsa y a ver qué hay. ¡Bueno! 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 Bueno, empieza fuerte la primera ronda. Te voy a decir que el primero es un Tornadus. Te voy a decir que el segundo es un Kyurem. Bueno, bueno, bueno. Y el tercero es un Entei. Venga, el Entei es un baiteo que flipas. Es que Kyurem no me gusta, tío. Tienes un Keldeo además. ¿Cuál era el primero, Tornadus o Zundurus? El Tornadus. Vale, me lo quedo. Ese. Tengo que decirte que ese era el falso. ¡No! ¡No! Kyurem y Entei eran los verdaderos. El falso es un Aegislash, que no es nada malo. ¡Ah! Vale, 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 vale. Bueno, bueno. Podría haber sido peor. Sí, sí, sí. O sea, es buenísimo. Con escudo real para bajar ataques es una locura, Aegislash. Me sirve mucho, me sirve mucho. Aún así, ese Entei... ¡Ay! ¡Cómo me hubiera gustado! Entei, un foguito sagrado entraba rico también. Bueno, comienza la segunda ronda y vamos a ver cuáles son los Pokémon del perro de Eko que... ¿Aishou? No, bueno. No, 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 no. Esto está guionizado. Es increíble. Verás. La primera opción es Keldeo. ¡No! ¡No! ¡Es guionizadísimo! La segunda es Entei. No puede ser. Y la tercera es Rayquaza. Eres un bait. Es que eres un bait increíble. Quieres que coja Entei ahora. Lo voy a coger. Cojo a Entei. ¿Entei? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Te digo que Entei es el verdadero. Vale, bien. No podía ser otro. El que era falso era un Rayquaza, que resulta que es un Chaimeco chiquito. Uy, menos mal, porque era muy bait ese, ¿eh? Ahora te toca a ti. Así que, abro. No está mal. No está mal la cosa, ¿vale? Tienes un chiquito Diancia. ¿Diancia? ¡Uf! Que tiene Mega. ¡Uf! No está mal. Un chiquito Giratina. ¡Uy! Y un chiquito Landorus. ¿Landorus cuál forma? Eh... El genio normal. No el Incarnate. Mmm, mmm. Qué baiteo me huele, pero bueno. Me la voy a jugar por el Landorus. Bien, bien. Acertaste. Te llevas un chiquito a Landorus. Bien, 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 bien. ¿Cuáles eran los otros dos? Los otros dos eran Diancia, que era verdadero. Y Giratina era un Liepar. ¡Ay, menos mal! Estoy listo de elegir a Giratina. Menos mal. Vale, perro. Tercera ronda. Abro. Sin más. Pim, pa. Ah, no. No funciona. No funciona. ¡Perfecto! Ahora. No, bueno. Esto es un guión. Es un guión de locos. No me la... Entei. Entei, ¿qué leo? Y Gudra. Tienes. Entei. No me la contes. Sigarde. ¡Uh! Sigarde es buena. Y Kyogre. No. No. No, es espectacular. Este momento es espectacular. Ah, elegiría Entei solamente por el show, pero... ¿Tiene un Kyogre o un Sigarde? Claro. ¿Cuál es el falso? Sigarde me suena que Sigarde no es el falso. Pero me la voy a jugar por Kyogre. Por el show. ¡Perfecto! Por el show. Te llevas un chiquito Sanlash. ¡No! Era demasiado goloso. Demasiado goloso. Sí, caí en la trampa. ¡Qué perro! A veros. Vamos a ver. Vamos a abrir la bolsa y a ver qué te toca. Si salen Entei no me lo voy a creer. No me lo puedo creer. Tengo acá un Aself, un Virision. ¡Uf! ¡Qué pingas! Y tengo un Raikou. ¡Uf! ¡Cuánta pinga junta la madre! A ver. Virision es espectacular contra Kyogre. Y no lo hace mal contra Landorus. Me voy a quedar a Virision. Todo el tiempo pensando que es un Virision. Claro. Claro. Te digo que el Virision es el verdadero. ¡Vamos! Es correcto. ¡Qué perro! ¡Qué perro! El otro era un Absol. ¡Uh! Mega Absol. Mega Absol no era mala. No era mala. No era mala tampoco. Vale, pero Aself es que Aself es pinga. Sí, Aself era muy pinga. Última ronda y vamos a decidir cuál es el último Pokémon de cada uno. Abro la bolsa. Y hay pinga. No, no, no. Justamente acá no hay pinga. Bueno. Te empiezo diciendo que el primero, el de acá, es un Regigigas. Venga. El de acá es un Deoxys. Ok. Y el de acá es un Latios. A ver, yo diría que el baiteo tiene que estar entre Regigigas y... ¿Deoxys? Y Deoxys. Creo que tiene que estar ahí en medio. ¿Qué forma es? Es la forma defensa. Uy, defensa. No me gusta. Me quedo con el Latios. Efectivamente, el Latios era el verdadero. Vale. Regigigas. Qué perro. No le pude meter ninguna mentira. Qué perro. El Regigigas también era verdad. El que era mentira era un chiquito Bergmaid. Oh. Bastante pinga. Bastante pinga. El Deoxys defensa, me ha asestado rápido ahí. Sí. Me toca a mí y... Bueno. Uy. ¿Entei? Hay show. No hay Entei. No hay Entei. Tenemos Articuno. Suicun. No, bueno. Y Landorus. ¿Qué Landorus? ¿Cuál? El mismo que antes. Qué baiteo. Me huele ese Landorus. Es que Articuno es una pinga. Me lo voy a tener que jugar por Suicun. Bien, bien, bien. Bien, pero lo acertaste. Articuno era el bait. Articuno era el bait. ¿Cuál era? Articuno era un Carbaña. Ah. No era mala Mega Sharpido. No era mala con impulso. No han salido malos Pokémon. Hay que decirlo. La verdad. Bueno. Bueno. Ahora. Combatito, ¿no? Vamos a darnos. A ver qué... A ver quién gana. Bueno. Se viene Oedi. Combatito. Se viene el show. Chavales. Mucho show. Un lindo me gusta y suscribiros a los dos canales si quieren más contenido de este estilo. Obviamente. El perro quiere combatir. Y Felipe de León son mis fichajes. Y tú sacas a Ramoncito y Freddy. Para el que no sepa por qué estos nombres son nombres de miembros de nuestros canales, compañeros. Así que, por favor, si queréis salir en este tipo de vídeos con vuestro motecito, un bienvenecidito por aquí, por mi canal, por el canal de Oedi, saldréis en otros canales. Exactamente. O sea, ¿se podría decir que estamos jugando con los miembros afuera? Exactamente. Perfecto. Perfecto. Empezaste fuerte, ¿eh? Con Felipe y Ulises. No me gusta lo que veo, ¿eh? Uy, Ulises. Uy, chiquito cambio. Uy, Happymon. ¡Hapimon! Happymon, qué perro. No sé, era un miembro que tenía... Oh, protección. Qué perro. ¿Qué me tiraste? No. Rayo Hielo tiene, qué perro. Oh, ¿cómo combina? ¿Cómo combina este perro? La full combinación. El Sandlash es... Miras bajo la manga. La verdad es que bastante god, ¿eh? Uy, a ver si me sale la jugada. Esto me puede ser muy bien o muy mal. ¡Hala! Pero vas a tanquear, ¿acaso? ¡Ah, que tiras! ¡Claro! La arena, con la arena eres muy rápido. Claro. Ah, Rashid, me mata alguna. Ramoncito, Ramoncito, Ramoncito. Pensé que lo aguantaba. Un saludo, Ramoncito. Nos vemos en otra live. ¿Y aguantas el ojo aguda? Soy un Sandlash. Debería. Sí. Bueno. No me sale la jugada. Nada, mucho show, Oeddy, la verdad. Has intentado el show. Desde luego que lo has intentado. Qué bueno soy en VGC. Nada, volando. Danza de espada, singles. Singles. No, no es verdad. Pues se puede jugar en dobles, pero... Muy risky. No es lo usual, sí. Sí. Ojo, Diffo. Es el Atios. Grande Diffo y Abelay. Confío en Diffo y Abelay. Todavía no está nada perdido. Bueno. Protección de Happy Mon. No pasa nada. No pasa nada. Me da igual. ¡O atacaste al otro! Psicocarga. Qué perro. Claro, es psíquico. ¡Soy boludo! ¡Me huayotea todo! ¿Por qué es tan rápido ese Atios? Y que conste que lo puse Max Speed. Pero que conste... Claro. Que no le puse... ¿Cómo aguanta? No le puse... Megadatos. Un Rocío. Ah. ¿Tiene Rocío? Tiene Rocío. Claro. No, bueno. Ni siquiera había Ejlash. ¡Soy penoso! A ver, todavía puede remontar. Bueno. ¿Cuánto contra uno? Confío. Confía, confía, confía. Sí, sí. A ver, el Hoja Uda va físico, Virision. Qué locura. Rayo no, bueno. ¿Puede ser que el Atios me confiaba a todo el equipo? Literalmente. Hoja Uda, rey. Pero es que son muy lentos Pokémon. Sí. ¡Son lentísimos! Hay que decir que todo tu equipo era débil. O a hielo, o a... O a eléctrico. O aléctrico. Es que tenías una cantidad de debilidades. Sí. Sí. Comiendo pinga de nuevo. Perfecto. Venga, muy fácil. ¡Suscríbete al canal!